Ahora va a haber portero que sepa salir, entre otras cosas. En fin, Rafael Ramos se une a esta edición de Fútbol Picante para que nos dé su palabra. No sabemos si la tiene, pero esperemos que la dé, por supuesto. Rafa Viverido, eso no es una ventaja para Honduras que México no cuente con Guillermo Ochoa para la vuelta. Yo recuerdo aquel partido de Honduras en donde pega el travesaño en la cabeza a la pelota y se mete, entre otras cosas. Uy, qué celoso, ¿eh? Yo que decía tanto de que se lastima Ochoa y se lastima Ochoa y bola. Ahí está. Eso no es una ventaja, Rafael Ramos. Bueno, recordemos que Guillermo Ochoa nunca salía y cuando sale le pasa esto, ahora entiendo por qué nunca salía. Es una ventaja, es decir, es una ventaja en el escenario de que los jugadores hondureños se van a sentir con más confianza. Van a entender el nerviosismo, evidentemente, de Malagón. Van a entender que Malagón no tiene la autoridad, la voz, el mando. Si es que ocurre alguna vez con una selección mexicana que mostró toda su fragilidad y toda su arteriosclerosis mental y física en el partido de ida, como ya lo demostró en otros partidos. Entonces, sí, definitivamente sí es una ventaja para Honduras, pero más que nada por una cuestión totalmente mental. Malagón es un buen portero. Malagón está en condiciones de igualar en mucho sentido jugando bajo la puerta a lo que hace Ochoa. Y en las salidas, pues definitivamente sí está por encima. Algo que en la repentización, ahí sí, me parece que Malagón no puede llegar a adquirir algo que te da la naturaleza y el trabajo. Malagón que ha tenido un torneo espectacular, espectacular con el América a las paradas. Y si no es por él, hubiera caído otro gol en el primer tiempo por esa tajada. Incluso la que sale a chicar, su obligación era salir a chicar. Ya después Gallardo estaba en la línea. Profesor Ferretti, ¿es una ventaja o es una desventaja que no esté Ochoa? Yo no creo que sea este tipo de ventaja. Claro. Porque él es un buen portero. Naturalmente lo que le falta es la experiencia que tiene en selección Ochoa, que nunca ha soltado el puesto, porque ningún entrenador, incluyo yo también, que no puede dar oportunidad a otro portero. El Vasco puso el correjo, ¿eh? Ahora, yo no creo que inclusive cuando hay un portero que entra por uno que está durante tanto tiempo, los defensas mismos se comprometen un poco más, están más atentos. Fueron terribles. Para que no vaya a evidenciar a mi compañero. Ahora, como dijiste tú, Álvaro, él salvó un gol, claro. Claro. Con los pies y otros, bien. Y su actuación, para mi gusto, es una buena actuación. Ah, ok. Y no creo que los hondureños vayan a empezar a querer tirar de tres cuases de cancha, o de Ferreira, para probar a Malagón. A ver si llegan. A ver si llegan. A ver si llegan. Bueno, si no se plantea de otra forma, Rafa, también va a llegar, y a lo mejor vamos a estar llorando ahí otra cosita, la verdad. Ojo con el gol de visitante. No, que lloren ustedes, los mexicanos, yo qué. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Andá duro, te dije que andaba duro. ¿Qué? No, no, hombre, no, hombre. Uy, 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 se les olvida, se les olvida que... Recuerda que... Ajá. No, no, recuerda que los que nos dedicamos a este oficio somos apátridas. Mientras te dedicas a este oficio, no tienes bandera, tienes una sola responsabilidad. Ah, caray, ah, caray. Muy profundo, Rafa, gracias. Había que es profundo también. Sí, sí. Tenía lo suyo. Y vivía en Guadalajara. Ahora, mira cómo ha cambiado. Siguiente. La selección mexicana, Rafael Ramos, debe o no debe jugar con dos nueves para la vuelta contra Honduras, con dos puntas. Esa está sabrosa. Es decir, en este momento, Jaime Lozano debe estar ensayando posiblemente todas las opciones. Recordemos que solo una vez ha jugado con dos puntas y no lo hizo bien. Y lo hizo en un acto de desesperación que no le funcionó. Es decir, él está tan casado, tan convencido, que la forma de jugar con el 4-3-3 le va a funcionar. Ahora, si de repente puedes tú decidir jugar con dos al frente, pero si no tienes... Vamos, en el partido de ida contra Honduras, Orbelín Pineda sigue demostrando que es un jugador que no cabe en selección nacional. Luis Romo sigue con una artrosis mental y física sorprendente. Irving Lozano se ve abajo en el marcador, y esto lo vemos desde hace años, se quiere convertir en el héroe que salve al titán y que se está hundiendo. Y el tritán y cuando se está hundiendo necesita colectivos, no precisamente este tipo de héroes accidentales. Entonces, me parece que sí es una... El problema de México es lo mental. No nos engañemos. Cuando el mismo Lozano y Héctor Álvarez nos faltó actitud, nos trae a los tiempos aquellos de otros entrenadores, en los cuales... ¿De qué se quejó el Tata? Que incluso fue a pedirle consejo, fue a mamarle del conocimiento de Guillermo Almada y le dijo, ¿cómo le hago para que tengan la intensidad, la presión, el espíritu que tú le das a Pachuca? Bueno, seguramente o no lo entendió o no le explicó. Pero ese es el problema. O sea, son jugadores mexicanos que de repente se les hace chiquito el espíritu. No se me olvida la frase del doctor Octavio Rivas. Espérate, son mexicanos. Están programados al revés. Y ese es el problema. Los tienes que reprogramar. Por ejemplo, lo que dice Ricardo, ¿cómo vas a conseguir que tus defensas se sientan sólidos con Malagón cuando ellos mismos no saben cómo enfrentar los propios problemas de embarcación? Vimos cómo la carencia de un Luis Romo y de un Lorbelín Pineda que estuvieron arruinando al equipo, que terminaron por hundir a los dos que debían hacer una chamba complementaria. Mario, ¿quieres diferir con... No, nada, hombre. Yo nada más quisiera decir algo ahora. No se ha sacatón, Carrillo. Hizo un partido, usó dos delanteros. ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo ha tenido para hacer otra vez, entrenar y esto para que tenga un resultado distinto al que tuvo? O sea, si no practicas, no puedes perfeccionar. Sí, de acuerdo. No puedes perfeccionar. Ahora, recordamos algo, Ricardo. ¿Sabes qué? Cambio el delantero, cambio otro y pongo otra vez y me pongo a perrear el entrenamiento. Claro, claro. Es que él desde la alineación se equivoca. Santiago Jiménez, y quedaba claro para todos, menos para Jimmy, que no puedes jugar cuando lo metes en una zona de callejones. Cuando metes a Santiago Jiménez, donde no hay espacio, y el tipo no sabe lo que llaman los exquisitos, un delantero asociativo. Eso no lo sabe hacer Santiago Jiménez. Para eso tendrías que haber arrancado con Henry Martín, que eso lo viene haciendo desde hace años en el América. Un jugador que te facilita la chamba de los interiores, un jugador que te facilita la chamba de los extremos, un jugador que incluso puede colaborar con los laterales. Pero Santiago Jiménez, y no es que no lo vaya a hacer, está verde. Por eso debe seguir por lo menos un año más aprendiendo. No es centro delantero, Orbelín. Sí, no sabe. Orbelín es para que llegue como volante. Exacto. Entonces, es el principal culpable el Jimmy de esto. O sea, el culpable. No es responsabilidad. Totalmente. La responsabilidad es grande. De todo entrenador, cuando el resultado no se da, es claro. ¿60%? ¿70%, profe? ¿80? Yo no, yo creo que un 60 es claro. 60%. 60% de culpabilidad. Profesor Mario Carrillo. Responsabilidad. De acuerdo con... Bueno, responsabilidad. Sí. No, es que es distinto. A ver, es distinto, Ricardo. Tu responsabilidad. Te voy a recordar una frase tuya. Estábamos afuera del Rose Bowl. La del barrenero. Era el memorial. Y antes de que arrancara aquel partido con Estados Unidos, que ganas el pase a las confederaciones, estábamos Gerardo Velázquez de León y alguien más. Y tú te acercas y dices, yo ya les enseñé todo lo que necesitaba estos camiones. Ahora la bronca es suya. Esa es la situación. Claro. Tú les enseñas, pero también tu figura de autoridad está presente. Y la figura de Jaime Lozano, cuando él viene y te dice, nos faltó actitud, es culpa tuya. Como le faltó meterle esa actitud al Tata Martino y a Osorio en aquel... Faltó actitud. Actitud quiere decir tanta cosa. Entonces, actitud. No. Faltó lo que dice Dionisio, fútbol. Faltó variantes. Faltó entrenamiento. Faltó un chingo de cosas. Pero entonces el culpable responsable es el Jimmy, al 60%. Al 60%. Si voy a poner lo que faltó, no me alcanza el programa. A ver, Dionisio, ¿es el culpable el Jimmy Lozano? Sí, claro. Por ser el capitán que lleva esa nave. Como dices, es el responsable intelectual y ya los jugadores en la cancha son los responsables o los culpables. Más que intelectual emocional, Dionisio, es el responsable emocional. Yo quiero ver a este grupo de parapléjicos mentales que estuvieron ante Honduras, con el Tuca, con el mismo Piojo, con Javier Aguirre, que agarren y asintarazos en el medio tiempo, les acuden las neuronas, les acuden las amígdolas y los mandan al segundo tiempo que hagan las cosas bien. Pero es que el trato bonito, amable, cariñoso, no sirve. Con estos sinvergüenzas cínicos no sirve.